Sí, pues eso ya olvida, loco padre. Le voy a decir que tu periódico está en peligro de extinción, cabrón. Y lo único que tienes de noticia es esto de las cobijas. Y no sé quién te pague por hacer esto. Entonces, investigaré ese sentido. O sí, y tu empresa es una empresa chantajista, y tu periódico es un periódico chantajista. En los próximos días voy a sacar toda la información que tengo aquí en el gobierno de muchos de los medios de ustedes. Ustedes son gente honesta, los dueños de sus medios no.